Se ha abierto una polémica en España sobre cuáles son las condiciones que exige Europa para el fondo de reconstrucción que ayer se aprobó en el marco de la Unión Europea. Hay quien dice que estos fondos, que para España supondrán unos 140.000 millones de euros, se conceden a cambio de no modificar la reforma laboral o de devaluar nuestras pensiones. La verdad es que leyendo los términos reales del acuerdo de recuperación, del Fondo de Recuperación Europeo, hay que decir que no tienen nada que ver las condiciones con la reforma laboral o con las pensiones. Las condiciones para poner en pie este fondo tienen que ver con mejorar el sistema sanitario, tienen que ver con mejorar el tejido productivo de los países y también de España, a través de un salto adelante en la digitalización de la economía o de avanzar en una economía con menos emisiones de carbono a la atmósfera, y tienen que ver con mejorar los niveles de cohesión social en nuestras sociedades. Por tanto, son condiciones radicalmente distintas a las que se establecieron en la crisis del año 2008 y del año 2010. Emplazamos al gobierno a abordar todas estas reformas, la mejora de la sanidad, la mejora del tejido productivo y la mejora de la cohesión social, desde el ámbito del diálogo social, y emplazamos al gobierno a no dejarse arrastrar por debates estériles que pretenden vincular los acuerdos con determinados programas políticos que están ya obsoletos, que se utilizaron en la anterior crisis, pero que nada tienen que ver con las condiciones que Europa ha puesto para liberar estos 750.000 millones de euros. Comisiones Obreras sigue apostando por la modificación, por la corrección de la reforma laboral del año 2012, y no renunciamos a esa agenda política dentro del diálogo social, y emplazamos también a recuperar la negociación sobre el pacto de tolerancia y las pensiones para garantizar un sistema de pensiones suficiente y sostenible en las próximas décadas. Gracias.